La policía suiza reveló esta mañana que encontraron una carta escrita por Mathias Schiff, el padre de la mellizas de seis años, desaparecidas desde el 31 de enero, en la que confiesa que las mató antes de suicidarse. El hombre que se había llevado a sus hijas desde Suiza hasta Italia, pasando por Francia, le confesó su decisión a su exmujer en la misiva, que no había sido dada a conocer antes, para no entorpecer la investigación del caso. Ahora la búsqueda se concentra en Italia para ubicar los cuerpos de las pequeñas, quienes, según su padre, no sufrieron y descansan en lo que llamó un lugar seguro.